Hola, este es el Foley Lab del Museo de la Fotografía de Lima. Es una estructura de cuatro contenedores que forman parte del Núcleo Experimental de la Vinal. Es una intervención pública en el Parque Kennedy y la idea es tener la experiencia de un museo contemporáneo en la calle. Son cuatro contenedores que albergan mucha información. Tenemos a 35 artistas de muchas nacionalidades de Rusia, China, Mali, Reino Unido, Colombia. Tenemos un laboratorio fotográfico, un laboratorio multimedia, un centro de formación de museo. Y además tenemos una exhibición permanente de Alí Gertz de Berría a Canel Antepeyac. Así que todos por realmente invitados, estamos acá hasta el 10 de abril. Chao.